Música Hey, ya veo que no te importa Ves sangrar mi alma chorro y parece que te mola Hey, no me cuelgues tus marrones No quieras buscar culpables a todos tus errores Relación de perro y gato Pelea sin ganado Hey, te sales de tus casillas Si me ves contento o con una leve sonrisa Hey, para el carro no te embales Vive la vida de un modo relajante Relación de perro y gato Pelea sin ganado Tu vida envenenada por la ambición Y yo aguantando el chaparrón No, 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 no Hey, es muy fácil si lo intentas Viviendo aquí y ahora Sin la calculadora Relación de perro y gato Pelea sin ganado Tu vida envenenada por la ambición Y yo aguantando el chaparrón Es de un temporadero Y yo aguantando el Chapulte Y yo aguantando el chaparrón secondo